¿Qué tal, qué tal mi gente bonita? Lo que es aquí, lo que es el Valle de Texas y cualquier parte del mundo que nos van a ver. Aquí me encuentro con Joe Andrés TV. Joe Andrés TV, ¿no? Joe Andrés. En mi Instagram estoy como Joe Andrés TV. Ok. Y él es un personaje, es un creador de contenidos. Y me gustaría yo, te cebo la palabra para que te presentes tú ahí para la gente que nos va a mirar. ¿Quién eres tú para que nos digas ahí? Bueno, pues yo soy un creador de contenido para mi canal de YouTube, que estoy como Joe Andrés, como ya dijo previamente. Pues a mí me gusta el desmadre, me gusta el chisme. Yo también estoy trabajando ya en hacer mi propio podcast, por si gustan también escucharme. Y estaba platicando aquí a Rueda, le dije, vamos a hablar de todo. Hay que sacar el chisme, la gente le gusta el chisme. A mí me gusta el chisme. ¿A quién no le gusta el chisme? ¿Me entienden? Y le dije, vamos a seguir y todo. Tengo 29 años y pues radico aquí en Texas, aquí en el sur de Texas, del 956. Y pues, ¿qué más quieres saber de mí? A ver. Este, Joe, tú, Joe, este, ¿cómo empezaste tú con esto de las redes sociales? Pues fíjate que empecé viendo a Jotitas que se maquillan. No, 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 mentira. O sea, no, empecé pues viendo gente que me gusta que se maquillan. Y pues, como ven, yo traigo mi barba y me maquillo. Me gusta mucho la controversia. Me gusta mucho controversiar todo el pedo a mí. Y pues, me inspiré de gente que ha hecho lo que yo estoy haciendo. O sea, tú haces. Ajá. Y pues, como ven, me gusta mucho el maquillaje. Le gusta o no le gusta a la gente. A mí me gusta y me gusta salir con mis pestañotas y mi maquillajote y todo bien padre. Y pues, sí. Está bien, Joe. ¿De dónde eres tú, Joe, para que también la gente lo vaya sabiendo? Bueno, yo soy, bueno, no puedo decir exactamente de dónde, pero estoy entre medio de... ¿De qué quiero ir a la ciudad y aquí del Valle de qué ciudad eres? Pues, estoy entre medio de Harlingen y de Mercedes. Ah, ok. Ahí se den una idea ustedes. Está tan limitado. Ahí van a saber, ¿verdad? En la línea divisoria, sí. Sí, van a saber luego de dónde soy. Ah, qué buena cuenta. ¿Qué es tu pasatiempo favorito, Joe, Boston? ¿De qué, los ratos que tienes libre, qué, qué es lo que haces? ¿Dormir? No, no te creas. No, me gusta estar en la casa. Piensa y piensa, ¿verdad? A ver, ¿cuál va a ser mi siguiente video? Ya subí un video. Déjame ver qué más pienso. Y estoy nomás ahí escribiendo mamada y media. Y pues, esto estará bueno. O algo que andan en tendencia, yo lo hago. Soy muy abierto a todo. O sea, cualquier cosa que andan en tendencia, yo lo hago. Si ustedes ven mi canal de YouTube, ahí voy a tener videos. Yo tengo una diversidad de videos de un poco de todo, literal, ¿verdad? Literal. Yo no me enfoco nada más en una cosa porque digo yo, pues, no quiero aburrir a mi gente, ¿me entiendes? Porque yo siento como cuando te enfocas en una sola cosa, una, solamente agarras como un tipo de gente y luego de repente, no, pues, ahora quiero calar esto. Y pues, la gente como que, hey, ¿y los videos estos? ¿Los videos de maquillaje? ¿Qué pedo? ¿Me entiendes? Están siempre, este, haciendo una combinación de todo. Ajá. Y por eso, por eso me gusta mucho la diversidad. Sí. Me gusta ser divertido. Les voy a decir en inglés, sorry, como outgoing, como me gusta ser abiertamente, ¿verdad? Sí. Me gusta transmitir una energía padre para que a la gente le guste el video. No, no me gusta hablar como, hola, ¿cómo estás? Ah, como, ¿me entiendes? A lo mejor de principio, de principio sí hablaba así. No les voy a mentir, de principio sí ponía el video y me tartamudeaba, nervioso y, hola, ¿cómo estás? Y leía mi papelito. ¿Y ahora? Y que, no, y ahora no me cayó el hocico. Ahora no, no paras. Dice mi mamá, no te callas el hocico, hasta me sube el radio en el carro. Yo, este, ¿tu comida favorita, yo? Ay, mi comida favorita es la que me está esperando aquí. ¿Qué digo? Bueno, ya que estamos hablando de comida, ya llegó la comida por ahí. Sí. Pues la entramos de una bella, ¿de qué pasarla? Sí, yo aquí me quedo platicando. Sí, no, mi comida favorita, fíjate, que es la comida mexicana. ¿La mexicana? La mexicana, los taquitos, los lonches, el mole con arroz. Se me hace que yo soy muy tragón, yo un poquito de todo. Mira, esto no llegó expresamente de temambo. Mira, es un platillo. La verdad que a mí, en lo personal, a mí me encanta, la verdad. Ajá. Y pues, vamos a ver que para qué. Ay, los camarones, mira, es bien sabroso. Riva. Sí, todo lo que tenga que ver. Bueno, realmente no puedo decir comida mexicana porque también le entro a los camarones. Le entras a todo también. Le entro a la comida americana, me gusta mucho la comida americana también. Y, ay, no. Bueno, ahí platica tu rueda. Qué bueno. ¿Qué digo? Yo voy a tener ya hambre. Miren, miren qué rico. Mira, sí. Y agarró rueda esto de mambo seafood aquí en McAllen. En McAllen, sí, ahí está, ahí está, es el lugar. Vale, la verdad que bien, pues, a mí me encanta y, pues, siempre, pues, voy por ahí. Este. Wow. ¿Cómo la veo yo, ah? Sí, sí. No, bien, bien, padre. Me siento bien atendido, como debe de ser. Cheers. Maybe manufacturers. Oh, el mambo está sabroso. Sí, fíjate que sí, sí, sí. Sí está bueno. Yo según vine, vine de pajado y todo y, hombre, va a valer madre la verla. Va a valer madre la paja. Dije, ni voy a comer. Sí. Yo, tipo, como va a haber mucha gente que tal vez que no te han visto, muy poco te vengo, gente nueva que tengo... Por tu look que traes tú, para que nos expliques, los expliques aquí a toda la gente, a todos los espectadores ahí que nos van a mirar después, a qué se debe tu look, para que nos expliques así, o quién eres tú, para que nos digas. Bueno, pues mi look fue inspirado en un muchacho que se llama James Charles, que hace maquillaje, es el mero chingón de YouTube, para mí es el mero chingón, y me inspiró mucho su maquillaje, y dije yo lo voy a hacer, porque me gusta la diversidad de color, él no se puso piedritas, yo me puse piedritas, traté de, lo recreí, pero no lo copié al 100%, como cuando yo hago un look de maquillaje, y me inspiro, ponle que lo copeo, pero le pongo mi propio sastón, como quien dice, para que no sea el 100% copiado, porque me gusta ser un poco original, no me gusta como ser, ah, el copión, ah, mírase, igualito como lo hizo él, y me gusta más como, como ser un poco más original. Ah, ok, qué bueno, qué bueno, ya lo escucharon, ya lo escucharon, raza, y pues, síguenos, platícanos, este, tú y yo de, ¿de la pulga? Para ustedes, platícanos de la pulga, yo ya, y te platícanos un poco de la pulga. No hombre, para esos que no saben, yo soy la torre gemela que andaba ahí bailando, y tenía un amigo mío, que andaba de Jenny Rivera, y yo de Ninel Conde, y Ninel, ¿de dónde? Dije, ay, no, dije, ay, no, nomás a mí se me ocurre esa estupidez, pero bueno, me fui, me divertí, andaba entaconada, si por sí estoy alto, porque Rueda batalló bastante conmigo, con la cámara, porque si la subía, no se me miraba acá, o no sé qué, y si la bajaba, me mochaba la cara, yo, yo, no, no me gusta ser tan alto. Y luego que tuve que subir la otra para mirarme más de una. Y luego Rueda tuvo que subir su silla para que, en la mía, la bajó y la de la suerte. Pero yo soy el que andaba ahí bailando, andaba de doradito, ahí búsquenme en YouTube, en el canal de Rueda, hace como seis meses, ¿no? Más o menos, sí, más o menos. Ya, un tiempo, como quiera. Ajá, y se me vino la idea loca de irme vestido de mujer a la pulga a bailar. Y dije, ah, no me importa, yo me voy a ir, y me llevé mi amigo y todo. Y pues estuvo todo bien padre, nos tomamos muchas, muchas fotos, dije, ay, ya me siento bien famoso. Y esto es lo que se siente el Bronco 956, foto y foto y foto. Y fíjate que estuvo muy, muy divertido, me encantó. Aunque hay mucha gente que no, bueno, no mucha, hubo poca gente que no le gustó, poca gente que decían que las torres gemelas, pero como les digo, no me importó. O sea, me dio risa esos comentarios. Y otros que decían que esas traen macanas, no sé cómo les decía. Y la dama con rama. Y dije yo, ay, no, esta gente de dónde saca tanta pendejada, ¿me entiendes? Y pues no me molestó, fíjate que yo leí todos los comentarios y ni un comentario me molestó porque nunca le vas a dar como gusto a la gente al 100%. Eso va a ser nunca. De este video, ponle que vean mucha gente y de toda esa gente siempre va a haber alguien que, ay, ¿por qué se maquilla? Ay, qué pelado, y que esto y que lo, o sea, siempre va a haber esos que no. Sí, sí. Soy muy abierto para hablar, sorry. Ya que dijiste tú esas palabras de ahorita que dijiste el de... Bueno, pues la verdad que hay que... Bueno, para que no juega tan feo. Bueno, tú y yo, este, tengo otra, otra, no es una pregunta, sino que mándelas un consejo, yo consejo, no sé, como para esas personas que igual como tú que... Que quieren empezar algo así. Que todavía, no, 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 que todavía están allá encerrados en eso y no se atreven a... A salir, pues, a ponerse dentro de la sociedad. Bueno, pues miren, es difícil, no puedo yo como dar un consejo de que salte, salte. Yo lo hice, salte tú. No, porque, pues lamentablemente hay muchos padres que todavía son muy antiguos, muy de mente cerrada, que hasta los corren. Los corren y todo, pero ustedes piensen, a este mundo llegamos solos, nos vamos solos, ¿me entiendes? Tú averigua cómo quieres tu vida, si tú quieres vivir siempre escondido, si quieres vivir siempre con miedo, miedo a la gente, miedo al que dirán. Para mí, no vivan de eso. No vale la pena, yo lo viví por años. No vale la pena estar viviendo con el que dirán, me aceptarán, ¿me entiendes? Se los juro que se van a sentir hasta mucho más felices. Tengo amistades que los padres nunca los aceptaron, se fueron, y ahorita uno es ingeniero, o sea, la vida de ellos cambió drásticamente, y ahora los padres son los que le hablan. Pasa eso mucho, cuando no te aceptan, es lo que haces, te abres y puedes hacer tu vida aparte ya con lo que eres. Sí, hay muchos que lamentablemente se van, ellos se van lejos, y luego ya cuando son exitosos en ya sea el trabajo o lo que sea, los padres son los que están habliables. Y mi hijo, pues regresa a casa, mi hijo. Pero tú ya tienes esa nueva vida donde tú dices, yo no quiero regresar al pozo donde estaba. Así me aceptan o no me acepten, ustedes me corrieron, yo me quedo acá. Pero también hay bastantes padres que lo toman como, me enojo, me enoja, me enoja de que salió del clóset y no lo permito, pero luego ellos captan de que, pues sabes qué, ya lo hizo, ya no tengo otra más que aceptarlo. Puede demorar un mes, cinco meses, años, pero de que te aceptan, te aceptan. Es como digo yo. Al final del día yo pienso que, pues, yo pienso que termina aceptando a la padre. Porque mira, son, en el caso de los padres, son los padres, al final de cuentas no terminan. Exactamente, eres su sangre. Sí, pero sí pasa eso de que, como hablamos, que es bien difícil que estés en, por decir, viviendo esa vida que tú quisieras como hacerlo libremente. Como yo. Como una mariposita, mira, así, vengan por ahí. Pues ya, pero bueno, pues, ya lo escucharon gente, para esta gente que lo meten por ahí, pues yo lo que hice yo, de que, pues, como quieran. Vivan su vida, no dejen que la gente viva su vida, ustedes vivan su vida. Ese es mi consejo, el último consejo. Sí, porque es muy bonito, ¿verdad? Exactamente. Que vive tu vida. Ellos no te pagan los biles, como dije, no te pagan tu carro, no te pagan renta, no te pagan nada. Nomás están ahí para criticarte, pues, mándalos a la chingada y haz lo que a ti te convenga, lo que tú gustes y lo que tú quieras. Y fíjate, y eso va para todos, tú, yo no precisamente va para, va para todos los seres humanos también. En plural, sí. Sí, va para todos. Haz lo que quieras hacer y lo que te guste hacer. O sea, si te gusta hacer como un mandilón, pues hazlo. Hazlo, sí. Si a tu mujer la haces feliz, hazlo. Sí. Que te valga la gente, o sea, que no te importe. O sea, que no te importa lo que la gente diga en el aspecto de gay, aspecto de cualquier otra cosa. Sí, porque fíjate que en ese aspecto también que dices tú, este, de mandilón, porque hay mucha gente que dice, eh, que tú eres mandilón. No, que no te dejan salir de aquí, que vente. Y los amigos te echan, eh, que vente, que no tengas miedo a la mujer, que vente a poner una cerveza por aquí. Pero pues digo yo, este, vive tu vida. O los amigos no van a tener vieja, por eso, por eso, por eso ellos avientan el, vente, te pega tu vieja, ok. Sí, por eso, porque no van a tener vieja, o tienes y la vieja ni le importa. No le importa, sí. Sí. Pero pues yo digo que al final del día, o sea, pues, vive tu vida y sé feliz, es lo que digo, sé feliz. Y si eso te hace feliz, pues, ahí está. Adelante. Adelante, exactamente. Sé feliz con lo que tienes, como digo, con una canción por ahí. Qué bien. Qué bueno, tú y yo, este, ¿alguna otra cosa que nos quieras platicar tú y yo, así, de alguna experiencia que tú hayas tenido, mala, buena, lo que sea? Pues, fíjate, regresando a lo de lo, como el tema ese se tocó mucho ahorita, me gustaría decir que hay muchos que los hacen bully. Y de tanto bully los llega a borden a quererse suicidar. Porque yo en la escuela tuve mucho bullying, mucha gente me hacía bullying y no me querían. Y hubo un tiempo donde yo no tenía amistades, no tenía ni un amigo, nadie me quería, nada, nada. Porque ya sospechaban que era gay y hay unos que se enojaban porque no salía o hay unos que se enojaban porque era gay, ¿me entiendes? Y hubo un tiempo donde yo agarré mi platito y dije yo, a mí me daba temor que se llegara el lonche. Y a veces el lonche que te dan, porque se juntaban toda la bolita y que este y que el otro y que ja, 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 jiji, jiji. Y yo acá con mi platito acá casi temblando, ay, ¿y con quién me siento? ¿y con quién me siento? Y busque y busque y nada. Y yo no podía ir a una mesa y porque yo le tenía miedo al mundo, le tenía miedo a todos. O yo no podía ir a una mesa como ahorita. Ahorita si eso me tocaría, hey, ¿me puedo sentar con ustedes o qué pedo? O sea, de volada. Y en ese momento yo no podía porque yo no hablaba ni con la pared. Y yo agarraba mi plato y dije yo, me voy a ir al baño. Y me fui al baño, comí en el baño por culpa de esa gente que me hizo bully, por culpa de esa gente que me tiraba y que me hacían sentir menos y feo. Y yo me fui al baño, comí en el baño. De repente alguien le fue a dar el chisme a la consejera. La consejera me dio quebrada. Comí con ella una semana casi, una semana con ella. Hasta que ella misma me encontró una amiguita y de ahí de esa amiguita me sentaba con ella en lonchi. Y pues ya, de ahí ya se me pasó. Y luego poco a poco fui diciendo yo, ay no, yo no puedo vivir así. No puedo vivir en posado, en posado todos los años de high school. Porque high school debe ser una experiencia hermosa de estudio, amistades, esto y lo otro. Yo no tuve eso. Yo al último, al último ya cuando me iba a agrodar, fue cuando saqué las uñas, fue cuando dije ya párenle su pinche pedo. Hasta me tuve que agarrar a madrazos con mis bullies porque cuando te hacen bully o te defiendes o te tragan vivo. Sí. Y yo me tuve que defender, yo parecía pandillera. Yo me peleé detrás de los dompes de basura, me peleé después de escuela, me peleaba en los baños, me peleaba en los howies. En todos lados me peleaba porque me tenía que defender cada que me ofendía, no me decían. Por el bullying que te hacía. Ajá, y luego ya saqué las uñas y luego yo andaba de tigre arriba de ellos. Luego yo me hice el bully. Y sí, luego ya después, pues, como ya iba acabando la high school, despuesito ya salí del clóset. Despuesito dije ya, hasta aquí ya. Me gustó el pedo de andar de bully ahora yo. Ahora tengo que salir yo. Ahora me voy a devorar el mundo. Ahora va la mía. Tú y yo, pero me imagino que hay que ser feo, tío, porque yo me imagino, imagínate que llegues tú a la cafetería ahí donde venden a la palonche y que todo el mundo como que se te aparte. Y dices, ay, qué pedo. Y sí, así se siente. Porque se siente feo. Se siente como que todos se hacen así y te dejan el camino solo para que te largues. Imagínate, hombre. Es muy difícil. Es bien difícil y, pues, Chihuahua, este, también para esa familia, para esos padres también que tienen a sus hijos también con ese tipo de preferencias. Pues yo lo único que puedo decir es que, pues, que los apoyen, hombre, al fin y al cabo, pues, que reflejen todo lo que he dicho. Exactamente, porque es como dices tú, es bien difícil. Es que, mira, yo, solamente la persona que lo vive sabe cómo es. Sabe lo que es. Y es bonito de aquí juzgar o criticar o... Sin saber nada. Sin saber nada, sí. Y fíjate yo que han habido casos de que hasta se han quitado, pero que se han quitado la vida. ¿Y sí? Porque no tuvieron ese valor y esa valentía de salir. Se sintieron siempre como menos y tanto bully, bully, bully que le hicieron que los llevó hasta ese punto. Sí, y sí, sí existe eso. Y yo digo que el mejor apoyo de ustedes es de los padres. De los padres. Sí. Siempre, si ustedes tienen un hijo que le tantean o una hija que le tantean, déjenlo. Déjenlo que él sea. Si es niño y le anda jugando muñequitas, apóyenlo. Apóyenlo. Ustedes no saben lo que él trae en su mente. No quieran llegar con él a ese punto donde, ¿y si yo hubiera aceptado a mi hijo? ¿Y si yo hubiera? Él hubiera, ya no va a existir. Ya no existe. Ya no va a existir. Apóyenlos ahorita. Si ustedes le tantean a su hija de que, pues, lesbianita o algo. Ustedes que les valga madre la gente. Su hija fue primero que la gente. Ese es otro consejo que les doy. O sea, ustedes piensen en sus hijos. Si tanto quieren a sus hijos, apóyenlo en todo. En todo. No los hagan sufrir en esa manera que es horrible. Es horrible porque yo la pasé. Y yo sé que mi mamá y mi papá no lo hicieron en modo feo, en modo de que somos padres gachos, no nos importas. No. No, ellos lo hicieron porque ellos llegaron a ese punto donde, ¿y qué van a decir mis comadres? ¿Y qué van a decir mis compadres? ¿Qué van a decir mis amistades? ¿Mi familia? ¿A dónde vamos a llegar? O sea, hasta que ellos también ya llegaron a ese punto donde me valé madre la gente. Es cuando tú comienzas a vivir ya a gusto. Cuando a ti te comienza a valer madre la gente es cuando ya vives. Cuando ya comienzas a vivir ya por fin. Exactamente, sí. Sí, porque con la gente, a la gente nunca la vas a sentir contenta. La gente siempre va a ver una cosa de qué hablar y siempre van a decir, ¿no? Ya ves, Selena Quintanilla, una mujerona, vocesona, cuerpazo, caracza, de todo tenía. Y a la mujer le decían que operada y que, ay, que no canta bien y que feo pelo. O sea, la gente nunca la vas a tener contenta. Nunca, nunca. Siempre va a haber algo, algo que criticar a la gente y qué decir, pero pues. Ya sea por envidia, coraje, muchas veces es envidia y coraje. Bueno, a veces, muchas veces es envidia, fíjate, muchas veces es envidia que te dicen muchas cosas. ¿Te gustan los bailes, Joe? Sí, sí me gustan. ¿Y bailas? Desde que me chingué la rodilla ya no. Y se la chingué por bailarín, ¿eh? Sí, sí, me la chingué por bailarín. Andaba bailando hip hop, yo se hubo una cabien perra y dije, no, me llevó la chingada. Me lastimé dos tendones de aquí y pues de entonces, sí bailo, pero pues no me gusta bailar ya porque el siguiente día lo siento. Como que, ay, me punza la rodilla y me punza y me punza. Fíjate que a mí me gusta el baile, pero, pues no sé bailar. Yo te veo, Rueda, que andas ahí de repente. Bien tieso. Sí, no, todo es cuestión. Es que sí me dan ganas. Cuando yo esté en el baile ahí, si no me, se me mandaron las patitas de mi amor. Porque es que yo, es que se siente, esa emoción va ahí, pero no sé bailar. Sí, no, yo sí sé bailar y de todo, pero como te digo, no, no me gusta porque luego después como que mi rodilla lo siente, como que mi rodilla me dice, hey, échame pomada, ya me chingaste otra vez, ¿me entiendes? Sí. Pero sí me gusta bailar, yo bailo cumbia, guapango, de todo. Bailaba hip hop antes, pero ya ahorita ya no. Pop, de todo, un poco de todo. Ah, pues qué bueno, yo. Ajá. Este, yo, este, si esa otra pregunta que te iba a hacer, ya se me fue, mire, dentro de la plática se me vino a la mente y... Donde nunca me caí el hocico, ya se me fue. Ya se me fue. O sea, dentro de tu plática ahí, este, vas platicando algo y dije, ah, le voy a preguntar esto, pues no, ya se me olvidó, a ver si me acuerdo. Sí. Pero platícalo yo, este, ¿a dónde encontramos a Joe para que también la gente lo sepa también ahí? Ah, ok. Bueno, si llegaron a este, hasta este punto en el video, me pueden encontrar en Instagram como joandrestv, todo junto, J-O-E-A-N-D-R-E-S-T-V, como televisión, TV. Y me pueden encontrar en mi YouTube como Joe, y luego ponen el espacio, Andrés. Así es como, tienen que poner el espacio si no les llega otro baboso que se cree yo. Porque hay otros canales que tienen mi nombre. Como, como quieras también, vamos a poner tu información, Joe, para que te venga tu, tu gente ahí lo localizo, la gente que mire el video también, este, y pues, que vayan a tu página. Ya.